No sabía si estaba equivocada en número Tú fuiste mil cosas conmigo, menos sincero Te marchaste dejándome en el aire Y supe que estabas como un cobarde Sigo pidiendo el audio que te guarde Pero que cuando vuelva yo sea tarde Porque cuando te busco pa' que hablemos Tú siempre te me encondes No sabía que el espacio que tanto me pediste tenía nombre Ahora entiendo por qué tantas llamadas Que tú nunca respondes Yo prefiero estar sola que rogar donde no me corresponde No me duele porque sé que tú estás consciente De que los buenos siempre ganan Yo no quiero el mal pa' usted Pero debajo del sol todo el que da de la paga Por los que andan rompiendo corazones El karma nunca toma vacaciones Tú podrás navegar por mis colchones Y nadie va a tener mis intenciones Porque cuando te busco pa' que hablemos Tú siempre te me escondes No sabía que el espacio que tanto me pediste tenía nombre Ahora entiendo por qué tantas llamadas Ahora entiendo por qué tantas llamadas Que tú nunca respondes Yo prefiero estar sola que rogar donde no me corresponde Porque cuando te busco pa' que hablemos tú siempre te me escondes No sabías que el espacio que tanto me pediste tenía nombre Ahora entiendo por qué tantas llamadas que tú nunca respondes Yo prefiero estar sola que rogar donde no me corresponde Pero de Acerguero J.H. Beats y Cribas J.H. Beats y Cribas J.H. Beats y Cribas J.H. Beats y Cribas